Cebo o Cebollita como lo apodaban, fue un ilustre músico trombonista y cantante mendocino, que fue durante varios años el alma mater del grupo La Escandalosa Tripulación. Este grupo fue fundado en 2005 y refundado en el 2010, con dos discos de estudio, que gire, 2012, y tal cual somos, 2014, un DVD, dos videoclips oficiales e innumerables presentaciones en vivo por Argentina y otros países. La banda se consolidó en la escena musical, estudió en el Colegio Integral del Huerto, Godoy Cruz, en donde conoció a Martín BR Kaliazich, Bruno Potenson y Nicolás Riquero con quienes fundaron el famoso grupo Confusiones de Ska, Reggae, Punk y Rock Latino. Luego se fueron sumando otros integrantes como Guillermo Levis, Sebastián Sosa, Leandro Yayo Alcaraz, Mauro Ferrari y Agustina Gitana Romano. Temas como Persiguiendo al Río y en el Espacio, a los cuales él le puso su característica voz, fueron verdaderos hits en su provincia. Su última actividad fue en el 2016 con el DVD en la nave. Sus dos discos han sido presentados en más de 30 ciudades de Argentina y Chile, y ha compartido escenario con bandas de nivel nacional e internacional como Escape, Banda Soporte en Ferro, 2013, Vendetta, País Vasco, Capanga, Los Caligaris, Zona Gania, Nati Combo, Resistencia Suburbana, Chico Trujillo, Chile, Banda Conmoción, Chile, Arbolito, Jauría, Caramelo Santo, El Otro Yo, Fauna, Miss Bolivia, y La Bomba de Tiempo. Entre muchos más, Rodrigo Cara falleció el 17 de diciembre de 2016, víctima de un cáncer. Tenía 26 años.